Hola a todos, para terminar con este pequeño repertorio navideño os traemos una canción muy simpática, Rudolf de Red Noise Reindeer, Rodolfo el Reno. Esperamos que le saquéis mucho provecho a estos temas y ya sabéis dónde encontrarme si tenéis cualquier altura. Desde Pianocursos.com os deseamos una musical y Feliz Navidad. ¡Vamos dentro! Bien, pues esta terciera y última pieza, la de Rudolf el Reno, es una pieza... esta tiene un poco más de velocidad. Ahora, cuando son piezas que son un poco más rápidas, vale la pena que haciendo las lentas queden muy claras. Es una forma mucho más fácil de llegar a un tiempo más rápido. Si intentamos aprenderla de una manera rápida, nos va a costar más. Eso es así. Entonces os recomiendo que, aunque cueste un poco mantener un poco ahí el metrónomo, lo estudiáis despacito. Os aprendéis los cambios que hay. Son frases bastante similares. Veréis que los cambios no son muchos. Es decir, el movimiento ahora lo veréis que es bastante similar. Es como que es una copia de la melodía en posiciones diferentes. Otra cosa curiosa es la repetición de esta pieza. Esta pieza tiene una forma ternaria, tiene tres partes. La primera y la tercera son iguales. Y hay una segunda parte intermedia. Es decir, esto empieza... Veis que hay un compás... hay una doble barra con una S, un signo un poco extraño arriba. Ese será el punto de repetición, que más tarde veremos. La pieza transcurre, llegamos hasta el cuarto sistema y pone fine. Pero ese fine, de momento, no nos afecta. Hay como una barra final, que ese será el final después, pero la pieza sigue. Esta, a partir de aquí, es la parte B, digamos, donde pone el mezzo forte, hacia abajo, empieza en la... Y estos ocho compases que tenéis aquí, es la parte B. Cuando llegamos al final, hay otra doble barra y nos pone de ese al fine. Da el signo, en italiano, es desde el signo, que es el signo que aparece en el primer compás, arriba, y acabaremos donde pone fine. Con lo cual, tenemos una parte A, una parte B, vamos arriba, y una parte A. Y acabamos donde pone fine. ¿Vale? Bien, pues la mano derecha empieza con el sol en el dos, pero tenemos que... La posición es más o menos esta. Mi, sol y do. Estas tres notas son las que conforman toda esta pequeña frase de cuatro compases. Ahora lo veréis. ¿Vale? Corchea, negra corchea. Esto es una síncopa que en el piano curso 1, digamos, este de iniciación, no se llega a ese tema. ¿Vale? Esto pertenece ya al piano curso 2, que tenemos en proceso de momento. Pero es, digamos, un tiempo como un poco raro. Es un... La primera nota es corta, dándole acento a la segunda. Pero la segunda tiene un acento que no le corresponde, en teoría, porque no está en la parte fuerte. ¿Vale? Entonces, a esta fórmula rítmica se le llama síncopa. Si lo queréis medir así muy lento, sería... Sol, la, sol. Sol, la, sol, mi. ¿Vale? Así funciona un poquito. Pues vamos allá. Tres y... Aquí tenemos la primera frase. Para hacer la segunda, mirad. Nos corremos una posición hacia abajo, tal cual, de aquí a aquí, y lo tenemos. Esta es... Tiene la misma síncopa, empieza en el mismo dedo, que ahora está en fa, y hace así. La misma rítmica que arriba. La frase que viene ahora es, otra vez, la primera. La misma. Y la que viene ahora, otra vez en la posición, es la segunda, pero tiene un final diferente. Vamos a verlo. Al principio es igual. y en este sol pondríamos el dedo 1 cambiando la posición para acabar ¿ok? bien pues esta es la primera parte vamos a verlo con la mano izquierda y así dejamos esta parte hecha bien, la posición de la mano izquierda puede ser un tanto extraña porque tiene un ritmo como un poco de marcha ¿vale? por decirlo de alguna manera la nota importante es el do pero el do lo vamos a dejar en el dedo 2 porque esto empieza en una escala desde una escala ascendente desde este sol grave sol, así, do pero el sol va a ser una nota recurrente casi en todos los compases va a haber el sol en la segunda parte del compás que va a alternar un poco el tiempo y le da un poco este ritmo peculiar vamos a verlo desde el silencio un... aquí tenemos un paso de pulgar ¿veis? mi, mi bemol, re y volvemos al sol desde el do una escala vamos para abajo volvemos al do esta es como la primera frase un paso de pulgar desde el mi, mi bemol, re un paso cromático y acabamos en do dos tres ¿vale? muy bien todo esto junto será la parte A que ya veremos después al final vamos con la parte B a la mano derecha venga bien, esta melodía de la parte B empieza con el nota La y al dedo tres vamos a ver aquí tenemos una figuración también un pelín extraña dos corcheas la segunda corchea ligada a una negra el compás así sería sol, mi, sol larga seguimos en fa el dos por encima vamos al mi perdón fa sostenido fa sostenido y pasamos el uno al sol fijaros esta figuración como la de antes dos corcheas y la segunda ligada a una negra y sigue llega hasta el re vamos bajando y de este sol iríamos al principio atención porque este sol lo tenemos que cambiar con el dedo dos para empezar desde la S ¿ok? bien mano derecha mano izquierda perdón de este fragmento B esta parte empezaríamos con el fa con el dedo dos venga tres y dos tres dos tres esto es un unísono con la mano derecha diez más notas dos tres cuatro dos tres cuatro y el último compás atención porque la última nota es un paso de pulgar porque vamos directamente a la S y ya caeríamos al do con el dedo dos que es la primera nota para empezar otra vez con el dedo dos tres tres Amén. 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 Bien, pues para estudiar vale la pena que cojáis un poco ese tempo y dejar todas las cosas claras y después poquito a poquito vais acelerando hasta más o menos un tiempo que podía ser este. Amén. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Amén. 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 Música Bien, y con esto os vuelvo a felicitar por las Navidades, espero que lo paséis muy bien, cerca de los vuestros y que tengáis, sobre todo, mucha música. ¡Feliz Navidad y hasta luego!